Bienvenidos a Diagnóstico por Imágenes del Dr. Hugo Guayolivares. Esta vez realizaremos el tutorial de Plan Mecha Romesis. Para poder hacer la apertura de nuestro disco, haremos clic en el botón Inicio y seleccionaremos la opción Equipo. Luego de haber insertado nuestro disco a nuestra PC, observaremos este link que es Unidad de DVD Plan Mecha Romesis y haremos doble clic. Se hará apertura de una ventana que nos indicará Plan Mecha Romesis y podremos visualizar el nombre de nuestro paciente y la opción de seleccionar. Haremos clic en la opción de seleccionar el nombre de nuestro paciente y haremos clic en la opción de Iniciar visualizador desde CD. Esperaremos unos minutos para que cargue nuestra imagen. En la parte superior, observaremos el nombre de nuestro paciente y la previsualización de nuestra imagen. Haremos doble clic y se abrirá una ventana de proceso y se logrará la apertura de nuestro disco y podremos visualizar la imagen que hemos solicitado. Damos por finalizado el tutorial de Plan Mecha Romesis. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.